Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Es una alegría poder encontrarnos nuevamente en este Alimentados con la Palabra de Dios. Y hoy, domingo décimo tercero, durante el año. Te invito para que respires profundo, para que sueltes tus hombros, relajes tu cuerpo y dispongas tu oído, tu mente y tu corazón para escuchar la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies rogándole con insistencia Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron. ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos. Y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Enseguida, la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces, ellos se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después, dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor El Evangelio de hoy es realmente una pieza literaria. Es decir, podemos imaginarnos estas tres escenas, como este tríptico que nos presenta el evangelista. Nos presenta primero a Jesús que llega de la barca y se encuentra con un padre, con Jairo, que va a suplicar por su niña. Y allí empieza el recorrido. En una segunda escena encontramos a esta mujer, Jesús rodeado por la multitud que lo apretuzca, que quieren sacarle algo. Y esta mujer que con solo tocar el manto de Jesús sana, Jesús que pregunta, bueno, el diálogo con ella. Y la tercera escena en la que Jesús va directamente ya a la casa de Jairo y se encuentra con toda esta escena como si la niña hubiera muerto. Y Jesús que revive a la hija de Jairo, mejor dicho, la sana. Vemos como tres escenas, un tríptico en el cual va a girar en torno a la palabra fe, es decir, el verbo creer. Y se va a centrar también en la palabra fuerza o poder de Dios. Porque aquí se trata precisamente de creer de que nuestro corazón pueda tener esa virtud de la fe, que nos ayuda a creer contra toda esperanza en el poder de Dios. Y saber que Dios tiene el poder para transformar. Vamos a ir entonces viendo cada una de estas escenas. La primera, vamos a encontrar a Jesús. Viene con los discípulos, baja de la barca y sale corriendo. Uno de los jefes de la sinagoga, es decir, un hombre respetable, un hombre conocido. Pero que tiene esta gran necesidad. Realmente, hasta que no seamos padres, no llegaremos a comprender. O hasta que no se nos despierte la paternidad, no llegaremos a comprender el dolor que sufre un padre al ver el dolor de su hijo. Y por eso podemos imaginarnos a Jairo que realmente no le importa su título, no le importa el respeto humano, sino que sabe que Jesús puede ayudarlo y por eso se arroja a sus pies. El judío es muy respetable de la Torah, de la ley, que nos dice que solo a Dios se le dará culto. Por eso esta actitud en un judío y practicante, porque además es jefe de la sinagoga, nos está diciendo que ya él tenía fe en Jesús, que ya lo reconocía como Mesías, como hijo de Dios. Esto es temprano en el Evangelio de Marcos. Recién en el capítulo 8 se va a revelar a través de Pedro que Jesús es el Mesías. Y recién al final el centurión va a decir que Jesús es hijo de Dios. Pero ya esto prefigura, estas personas se adelantan a estas profesiones de fe y ya en estas personas, por ejemplo en este caso Jairo, que ya lee la escritura, que realmente tiene necesidad, él reconoce a Jesús como hijo de Dios, como venido de Dios. Jesús se postra y le ruega, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos. Yo creo que muchas veces nosotros, entre el temor, entre el miedo, pero también entre la duda, no sabemos pedir. El Nuevo Testamento nos dice que no sabemos pedir como conviene. Y por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y por eso siempre antes de orar pide el Espíritu Santo. Después, deja que el Espíritu Santo te conecte lo que piensas con lo que sientes y con lo que hablamos. Para poder decirle al Señor cuál es nuestro sufrimiento y qué es lo que necesitamos. A veces somos de dar vueltas y vueltas y vueltas, como yo ahora, en vez de ir directamente al grano. Y este hombre va directamente al grano con Jesús. Mi hijita se está muriendo. Es su problema. Es su dificultad. Y pide concretamente, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Es la insistencia de un padre. Y Jesús va con él. Por supuesto, siempre están los chismosos. Es decir, va toda la multitud que sale con ellos y ya va diciendo el Evangelio que lo apretaban por todos lados. Un pequeño paréntesis. Contarles que una vez estábamos predicando en una ciudad del norte de Argentina. Era una multitud, realmente un gimnasio lleno de gente. Yo creo que unas 800 personas o mil personas. Yo estaba recién ordenado y se me ocurrió ir al fondo a saludar a los de la librería que nos estaban colaborando. Y de pronto viene una persona que me dice, padre, ¿puede bendecirme? Y le doy una bendición. Imagínense que mientras cerré los ojos y abrí los ojos, había una fila que querían bendición. Y yo dije, bueno, tienen necesidad. Pero después no fue una fila. Fue esto que describe el Evangelio. O sea, me rodearon completamente y personas que me tocaban, créanme que fue una sensación muy fea. No por no querer estar con la gente, sino porque es como que espiritualmente sentía la necesidad que tenían como pidiéndome que yo les concediera el milagro. Y bueno, y en esto ustedes saben que no existimos curas sanadores. Es Dios el único que sana. O sea, es el Señor el que tiene que sanar. Y esta sensación, bueno, es bastante fea, ¿no? Pero vamos a llegar a la segunda escena de nuestro Evangelio. Pensemos que hay una mujer que sufre hemorragias, que lleva 12 años sufriendo hemorragias, que ha malgastado su dinero. Esto es interesante porque pareciera que era viuda, que no había tenido hijos, si era la que administraba el dinero. Y es raro que una mujer tuviera dinero en el pueblo de Israel. Pero en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, ella ha escuchado hablar de Jesús. Volvemos otra vez. Ahora, una persona muy sencilla, con una fe muy rudimentaria, podríamos decir. No es jefe de sinagoga, no es que estudia las Escrituras, pero tiene esa fe sencilla, concreta en Jesús. Y por eso esta mujer se anima solamente a tocar el manto de Jesús. Algunos podríamos pensar que tal vez ni se sentía digna de ponerle la mano en el hombro, sino solo tocar el borde del manto. Y es allí donde Dios se deja encontrar por un corazón que lo busca sinceramente. Y aquí es donde está la fe en el amor del Señor. Yo quisiera invitarlos a que pudieran buscar después la primera lectura, que es del libro de la sabiduría, en el capítulo 1, 13 al 15. Aquí ya creo que me salto al versículo 23 del capítulo 2, que nos dice que Dios creó al hombre para que fuera incorruptible. Y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Y ahí empezamos a padecerla. Dios no quiere los sufrimientos. Dios quiere rescatarnos de nuestro dolor. Y por eso tan solo el deseo del corazón de esta mujer es suficiente para el milagro. Podríamos decir que esta mujer le roba un milagro a Jesús, tanto que Jesús se da vuelta y empieza a preguntar y a buscar quién me tocó. Y bueno, aquí viene otra vez nuestra humanidad, ¿no? Así como la multitud que va de chismosa, viene también la multitud que se burla de Jesús como diciendo, Ay, pero ¿cómo preguntas esto? Si todos se están apretujando. ¿Cómo que quién te tocó? Pero aquí viene la importancia de otro elemento de nuestra fe, que es el testimonio. Cuando nosotros oramos y pedimos algo y el Señor nos los concede, es lindo poder proclamarlo después en la asamblea, en la misa, en el grupo de oración, porque esto anima a otros también a fortalecer su fe. Por eso yo creo que Jesús llama a esta mujer para que anime a los que todavía dudan, para que puedan tener fe. Jesús siente que de él sale poder, poder de Dios, poder que actúa. Y aquí es este testimonio de la mujer y sobre todo la palabra más importante es, queda sana de tu enfermedad. Es decir, que no vuelva más. Ya queda sano de una vez por todas. Y vamos ya a la tercera escena. Ahora, está terminando esta escena tan hermosa que además Jesús le dice, vete en paz. Es decir, deja de culparte, deja tu remordimiento atrás, deja tu pasado atrás. Vete en paz. A partir de ahora, vete en paz. Y vienen a decirle a Jairo una vez más, la multitud. Tu hija ya murió, deja en paz al maestro. ¿Cuántos de nosotros a veces en medio de la dificultad seguimos esperando y tenemos familiares, amigos o incluso personas muy cercanas que nos dicen, deja ya de rezar, no te ha servido de nada. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve estar ayudando? Deja, deja. Cuántos de nosotros a veces nos dejamos llevar por el mundo, por la maldad y terminamos haciendo cosas malas de las cuales después nos arrepentimos porque no hace parte de nuestra naturaleza. Pero bueno, aquí Jesús, que tiene su confianza puesta en Dios Padre y que escucha también al Espíritu Santo, toma la decisión. Y dice, no, vamos, nos vamos. Y entonces lleva a los tres amigos que después van a ser pilares también en la iglesia, Santiago, Pedro y Juan. Y los lleva para poder hablar con esta niña, para poder levantarla. Es interesante la escena como tal. Jesús deja atrás a toda la multitud. Y es que para poder orar necesitamos intimidad con Dios. Solamente quienes nos importa poder orar con esta persona, poder pedirle al Señor y Jesús que la toma de la mano. Es todo un signo que Jesús te tome de la mano, la levanta. A ti te digo, niña, levántate. Muchas veces tenemos muchos adolescentes, muchos jóvenes que están tirados porque sienten que nadie confía en ellos y solo necesitan una orden. Necesitan a alguien capaz de hacerles creer en ellos mismos para que se levanten, para que caminen. Y es aquí donde la niña empieza a caminar y todos se llenan de asombro. Qué lindo. Querido hermano, te invito a cerrar tus ojos. No sé si tú hoy te sientes como Jairo, totalmente desesperado por alguien. O si te sientes como esta mujer que sufría de hemorragias. Y eres tú quien está sufriendo, quien está muriendo. Señor, yo te invito para que, ya sea que te postres delante de Jesús o que simplemente extiendas tu mano para tocar el borde de su manto, le pidas al Espíritu Santo, le pidas a Dios Padre que fortalezca tu fe. Padre bueno, Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy te pedimos Señor, aumenta en nosotros la fe en ti. Aumenta nuestra confianza en ti, para que podamos ver tu poder moviéndose con fortaleza. Señor, tú siendo rico, te has vuelto pobre para enriquecernos con tu pobreza. Te has hecho hombre y te has abajado con nosotros para rescatarnos, para darnos de tu gracia y de tu bendición. Por eso Jesús, ten compasión de nosotros, ven y sánanos, ven y extiende tu mano, ven y pon tus manos sobre los enfermos. Y concédenos la gracia de la sanación, pero sobre todo de la sanación del corazón, de la sanación de nuestra alma. Señor, concédenos la gracia de revivir, de tener la fuerza de tu amor y de tu paz, para que podamos dar testimonio y proclamar ante el mundo que tú vives y reinas, que tú estás aquí en medio de nosotros. Que tu bendición Jesús nos acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Recuerden darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita si todavía no lo has hecho. Y en la descripción de este video puedes encontrar la página web de nuestra comunidad, www.comunidadmensajerosdelapaz.org Allí vas a conocer más acerca de nosotros y cómo colaborar con esta obra de evangelización. Damos gracias al Señor por este mes que se termina lleno de la bendición del Señor, mes del Sagrado Corazón. Y le damos la bienvenida a un nuevo mes y también a todas las actividades que tenemos. Recuerda, esta semana vamos a tener la misa de primer jueves. Tendremos también las jornadas de evangelización, que esperamos que nos acompañen, que podamos compartir también como familia, como comunidad. Así que, que tengas un hermoso domingo y nos seguimos encomendando a tus oraciones.